¡Hola! ¡Toucho aquí en un nuevo video de FIFA 20! Y hoy, como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros la forma más rápida de conseguir a un jugador nominado al TOTS La forma más barata, más rápida de conseguirlo, es totalmente gratis, así que nada Antes de empezar, deciros que tenéis por aquí una tarjetita, el video que subió justo antes de cómo conseguir a Sabitzer TOTS gratis Y también deciros que estoy viendo un montón de videos relacionados con los TOTS al día, incluso 5 o 6 videos Ya sea de los TOTS de la Bundesliga, de los SBCs, de la forma rápida de conseguirlo, desafíos semanales, la solución apartada de los SBCs Tradeos, un montón de cosas para conseguir monedas y tal Lo estoy subiendo todo el primero a Youtube, toda la información sobre FIFA y lo estoy explicando poquito a poco para que lo entendáis todos muy bien Así que si queréis estar atentos a todas las noticias de FIFA al instante y también ganar muchas moneditas Simplemente suscribiros al canal con la campanita activada, hacerlo de verdad porque os vendrá muy bien a todos Confiar en mí que no os arrepentiréis, hacemos un trato, si os arrepentís pues desuscribís pero hacerme el caso que no os vais a arrepentir Así que nada, hacedlo porque también me apoyáis a mí un montón Y dicho esto, vamos con el jugador que me voy a traer hoy que es el Momentos Team of the Season que es Dilrosun No sé quién es, no sé si es Dilrosun, Dilrosun, no sé cómo se pronuncia, no sé quién es Pero bueno, sus estadísticas son una barbaridad, medio izquierdo del Erta, 95 de ritmo, 94 de regate, 84 de tiro, 87 de pase, 81 de físico Me falla un poquito ese tiro pero por lo demás es un medio bastante bueno y será muy fácil de conseguir porque tampoco es una cosa del otro mundo Pero bueno, recomiendo siempre hacer los SBCs estos porque os sirven los desafíos amenales porque os sirven para SBCs luego si no los queréis utilizar Así que vamos a ver la forma rápida de conseguir a Dilrosun, así que bueno, primero Acción de la Academia marca con un jugador del Ajax Y asiste con un jugador del Manchester City en dos partidos distintos de Squad Battles o Rivals Vale, recomiendo que si os cuesta un poquito más jugar lo hagáis en Squad Battles y simplemente tenéis que marcar un gol con un jugador del Ajax y asistir con otro del City O marcar un gol con un jugador del Ajax, ¿con quién podéis hacerlo? Con David Neres, con Ziyech, con Tadic, son los que recomiendo Y dar asistencia con un jugador del City, pues simplemente con Bernardo Silva, Gabriel Jesús, yo cancelo, con el que sea Las asistencias recomiendo que sean al primer toque, o sea, hacéis el pase y chutáis de primeras intentando controlar porque a veces se buguea y no cuenta Pero suele contar también, pero yo recomiendo que lo hagáis de primeras porque así os aseguráis de que funciona Y tenéis que en el mismo partido marcar el gol con un jugador del Ajax y dar asistencia con un jugador del City Vale incluso hacerlo a la vez, o sea, por ejemplo, pasáis con Bernardo Silva y marcáis con David Neres, tenéis el desafío hecho del tirón No tenéis que ganar el partido y es durante dos partidos Siguiente, lo nunca visto, asiste y marca en cuatro partidos distintos de Squad Battles o Rivals En dificultad de minio clase mundial, usando jugadores con un mínimo de 89 en ritmo Todos tenemos un jugador con 89 de ritmo en la plantilla Yo que sé, por ejemplo en la plantilla tengo a Garrincha, a Griezmann Totsch, Rashford Totsch, Kaká Un montón de jugadores en la plantilla con más de 89 de ritmo Vosotros tendréis seguro, si no podéis comprar un Iñaki Williams, podéis comprar un Werner Cualquier cosita de esas os vale Así que bueno, simplemente asistir y marcar en el mismo partido Muy sencillo Y nada, si os cuesta más jugar Rivals, hacerlo en Squad Battle Y no hace falta ni que ganéis el partido Siguiente, entrega holandesa Da dos asistencias con centros en dos partidos distintos de Squad Battles O Rivals en dificultad mínima clase mundial con jugadores holandeses Simplemente centrar el balón con jugadores holandeses Al cuadrado, vale, centrales al cuadrado Me preguntaréis muchos que si vale el centro raso No estoy seguro, probadlo Pero si queréis aseguraros de que funciona, hacedlo con el centro normal Simplemente al cuadrado Bueno, si tenéis configuración alternativa será el círculo, vale Así que nada, simplemente centráis y marcáis dos veces durante dos partidos Con jugadores holandeses Así que nada, muy sencillo Y por último, Dilrosun Dinámico Marca con tiros de calidad en seis victorias distintas de Squad Battles o Raivas Con centrocampistas de la Bundesliga Con cuatro de skill, cuatro mínimo en filigranas y dificultad mínima clase mundial, vale Marcar con tiro de calidad Puede ser dentro del área Tiro de calidad es con el LR1, vale Con este botón Es el tiro de calidad Eso más círculo O cuadrado con el botón que vosotros chutéis Y hacerlo pues durante cuatro partidos No hace falta que hagan ese partido Bueno, durante seis partidos no hace falta que lo ganéis Puede ser en Squad Battles o en Rivals Y debe ser con mediocampistas de la Bundesliga Puede ser MC, MCD, MCO, MI y MD Por ejemplo, el mismo Dilrosun Su carta normal valdría También podéis hacerlo con Haddon Sancho, por ejemplo Podéis hacerlo Y bueno, jugadores que tengan mínimo cuatro filigranas Puede tener cuatro o cinco filigranas y vale Así que nada, con eso tendréis ya a Dilrosun Momentos del Team of the Season Así que nada chicos, cualquier duda que tengáis Ponedme por los comentarios También podéis ponerme cualquier duda Por Twitter o Instagram Respondo a todo Aunque sea otra cosa que no sea duda Lo que sea, respondo También podéis seguirme por esa misma red social Que estáis en la descripción Se agradece un montón Así que espero que os haya encantado el vídeo Dejar vuestros super like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!